Y el día de hoy, quiero ser honesto, este va a ser un mensaje muy difícil. Vamos a tocar nervios, vamos a pisar callos, vamos a meter el dedo en herida. Y yo creo que va a ser como el resultado, va a haber mucha sanidad, mucha liberación. Y creo que hoy cargas van a ser quitadas y también sé que el Espíritu Santo va a inspirarnos, arrepentirnos de alguna manera. Y quiero comenzar hoy con algo que creo que todos hemos escuchado en algún momento en nuestra vida. Y es que la mayoría de la gente, cuando se refiere a la iglesia y a los cristianos, dicen que los cristianos somos personas de mente cerrada, que somos juiciosos. Y a lo mejor he escuchado esta palabra, que la mayoría de los cristianos somos hipócritas. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo no llego a la iglesia porque yo no soy hipócrita como los que llegan ahí. La onda es que muchos dudan de Dios porque reclaman que los cristianos dicen una cosa, pero hacemos otra. Y eso se les hace confuso y tienen razón, tienen razón. Por eso vamos a ir a la palabra, que es lo que dice la Biblia acerca de esto, porque estoy seguro que hoy Dios va a traer muchísima claridad, va a traer verdad y va a traer libertad. El libro de Tito capítulo 1, versos 15 y 16, dice la escritura. Todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. Empezamos duro, ¿ah? Leete a tu lado este mensaje, cuando los cristianos te decepcionan. Me acompañas a orar por unos segundos para que el Señor nos ampare, porque a ver qué sale hoy. Señor, gracias, porque tú eres la verdad y la verdad nos hace libres, Señor. Señor, no queremos vivir una mentira, no queremos vivir una hipocresía, queremos caminar en la verdad. Gracias, porque yo sé que tu Espíritu Santo hoy nos va a guiar, va a redarguir nuestro corazón. Sé que va a dar pie al arrepentimiento y también para el perdón, para poder sanar el corazón. Dame tu gracia para compartir este mensaje de la manera más clara, más sencilla, más sabia, y que pueda bendecir la vida de cada uno que lo escuche. Le damos muchísimas gracias en el nombre de Jesús y todo en eje global. ¿Dice fuerte? Amén. Denle un aplauso al Señor. Mensaje duro, pero nos vamos a reír, no se preocupe. Ok, quiero comenzar poniendo en perspectiva a los cristianos de hoy. Hay muchos cristianos hoy que están entregados de verdad a Jesús. Tienen un estilo de vida bien delante de Dios y se esfuerzan día a día para poder seguir lo que la palabra de Dios dice. Pero también no podemos negar que hay otras personas que dicen que son cristianos. Y por ejemplo, vas a conocer ese compañero que anda posteando versículos bíblicos en todas sus redes sociales y manda cadenas de cascadas con versículos y piolines con Dios te bendiga y ese tipo de cosas. Y todo el día anda hablando y posteando de eso, pero su forma de ser es totalmente diferente. De lunes a viernes es pura Biblia, pero de viernes al sábado es puro antro. Y eso confunde. Porque de repente suben la historia en el servicio el viernes a las 8 de la noche y a las 11 en el antro. La gente dice, what? A ver, no entiendo. O también, por ejemplo, está el caso de aquellas personas que tienen un negocio, tienen una empresa y dicen que son cristianos y por toda la oficina tienen versículos bíblicos y hace que todo el mundo ore al inicio del trabajo, lo cual es muy bueno. Y pone como prácticamente un requisito que todo el mundo vaya al encuentro, lo cual es muy bueno. Y todo el día le anda a la gente cuando no se dice, ya llegué, se dice amén en el trabajo. Pero cómo presiona a sus trabajadores y los maltrata. Cómo abusa aún de horarios de trabajo. Y es como que es confuso. O cómo están los padres de familia que están con sus hijos. Eso está mal, eso es del diablo, eso no sé qué cosa, eso no sé qué cuánto, qué bárbaro, parece ser una piruja. Y no sé qué, y por cuánto, pero ellos mismos viven en adulterio. Ellos mismos son adictos a la pornografía. Y luego sus hijos se enteran. Y ellos son los únicos que no saben, que todo el mundo sabe de su doble vida. Y eso es confuso. Y eso es algo que para mí y para todos aquellos que tenemos un poquito de sentido común, pues hace que las cosas sean muy diferentes, muy confusas. Es como por ejemplo, la gente que va al gimnasio. ¿A qué va la gente al gimnasio? Hacer ejercicio, a ponerse en forma. El otro día había un gimnasio que este era su mercadotecnia. Viernes de pizza gratis. Para mí eso es confuso. Porque si yo quiero tener salud y ponerme en forma, si yo me como cuatro rebanadas de pizza, todo lo que entrené en la semana, ahí se fue. Una rebanada, un día de entrenamiento. O como por ejemplo, imagínate una junta de doble A que diga, lunes de margaritas, martes de tequila, miércoles de whisky, jueves cubetazo frío. O sea, imagínate, no tiene sentido. Es confuso que tú dices algo, pero actúas totalmente opuesto a lo que tú dices ser. Y esto es un caso trágico que hay hoy en día en las iglesias alrededor del mundo. Hoy, tristemente, cuando mucha gente piensa en iglesias, lo primero que viene a su mente son escándalos, son abusos, son conflictos, corrupción, hipocresía, por supuesto, juicio y mucho odio. Yo estoy bien, ustedes son pecadores y se van al infierno y están muy mal. Pero cuando vemos a la persona de Jesús, vemos a una persona llena de gracia y de verdad. Porque, amigos, la verdad nunca se compromete. Entonces, si vemos a un Jesús así y vemos a los que profesan la fe de Jesús de otra manera, tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué tantos cristianos parece que estamos llenos de odio, de juicio y de hipocresía? Hay un libro que leí hace unos años y me fascinó una frase que dice el autor Brendan Manning y le quiero pedir a los muchachos si me ponen esa diapositiva. Él escribió esto. La mayor causa de ateísmo en el mundo de hoy son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios, luego salen por la puerta y lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que un mundo incrédulo simplemente encuentra increíble. Y es la realidad. A veces nosotros profesamos seguir a Jesús y tener nuestra fe en Dios con nuestros labios, pero con nuestras acciones, nuestro estilo de vida, estamos comunicando algo totalmente diferente. Y es ahí cuando los cristianos te decepcionan. Es ahí cuando estas personas que decimos que Jesús es el centro de nuestra vida, que es lo que significa ser cristiano, decepcionamos a más personas. Es donde se encuentra confuso lo que profesamos, pero si tú hoy te sientes confundido por algunos de ellos, o quizá, voy a ir más profundo, te sientes herido por algunos cristianos y decepcionado por su comportamiento, tengo una noticia, no estás solo, no estás solo, y aquí me refiero que tienes como compañía, pues bueno, nada más y nada menos que a Jesucristo mismo. Porque Jesús, si algo, él habló duro. Es cuando él veía hipocresía. Cuando él veía a alguien que decía algo y hacía totalmente lo contrario. Fue Jesucristo mismo el que acuñó el término en la Biblia de hipócrita. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 23, dice la Escritura, Jesús hablando, ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. De hecho, en los cuatro evangelios, la palabra hipócrita aparece 17 veces y es Jesús el que la está diciendo. Y se la está diciendo a estas personas que él, como él dice, les llama fariseos religiosos. Y Jesús fue el primero que utilizó el término de hipócritas fuera del contexto que se utilizaba. Tenemos que hacer un dato histórico. Los griegos fueron los primeros que utilizaron el término de hipócrates. Hipócrates eran los actores en escena. Ellos se ponían unas máscaras y a través de las máscaras representaban personajes empuestas en escena como la que vimos hace un momento. Y se utilizaba solamente en el contexto del teatro, de una puesta en escena. Pero Jesús dijo, me gusta ese término. Bueno, quiero decirles a ustedes fariseos religiosos, ustedes son como esos actores que se ponen una máscara y la gente ve la máscara, pero no ven la cara que realmente tienen. Ustedes por fuera se ven como personas rectas, pero por dentro su corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Jesús fue la primera persona que le empezó a poner alto a eso de la hipocresía. Él se refería a que él no estaba de acuerdo a que la gente quisiera dar para ser visto. que quisiera ayunar para impresionar, que quisiera orar para que la gente lo escuche, que también ora o que finja ser generoso para aprovecharse de otras personas. Lo que hay que llamar la atención aquí, hay que fijarse bien, es que Jesús, obviamente entendemos que el concepto del pecado, no dar en el blanco, fallarle a Dios, es un concepto que hoy se resuelve con el sacrificio de Jesús, con la sangre derramada en la cruz. Y obviamente Dios odia el pecado, pero Jesucristo, Dios encarnado, hizo esa, se fijó en este asunto. No estaba denunciando el pecado, estaba llamando el espectáculo de sus contradicciones, que para Dios es peor. O sea, es peor ser hipócrita que ser pecador. Y por eso, las 17 veces Jesús fue tan severo. Leamos los evangelios, nunca vamos a ver a un Jesús severo con un pecador, pero muy severo con un hipócrita. Por eso no estás solo. Si tú dices, que bárbaro, es que me decepcionan los cristianos, a Jesús también, a Jesús también. Porque Jesús no decía, hay de ti que dices malas palabras, hay de ti que tú ves series que no tienes que ver en Netflix. No, Jesús no decía eso. Jesús decía, hay de ti que dices hacer algo, pero haces todo lo contrario. Hay de ti hipócrita que haces lo malo y actúas como si no lo hicieras. De hecho, si queremos saber qué es lo que Jesús pensaba de estos religiosos hipócritas, en Mateo 23, 33, está muy explícito. Serpientes, hijos de víboras. ¿Cómo escaparán del juicio del infierno? O sea, por si andaban con el pendiente, ¿qué es lo que pensaba Jesús de esta gente? O sea, de todas las palabras, no encuentro esperanza. Jesús, ¿qué piensas de mí hipócrita? Eres una serpiente, eres hijo de una víbora y no te vas a escapar del juicio del infierno. ¡Wow! Eso es lo que Jesús piensa de los hipócritas. Y por eso hay tanto conflicto el día de hoy. Jesús también estaba frustrado con estas personas que decían algo, pero con su estilo de vida comunicaban otra cosa. Entonces, ¿por qué tantos de los que nos llamamos cristianos estamos decepcionando a las personas? Y ojo, no quiero justificar el mal comportamiento, pero también, si tú has sido herido por acciones que dicen personas que son cristianas y actúan diferente, quiero que también entremos en un contexto, en una perspectiva global, porque quiero que veamos toda la imagen, todo el panorama. ¿Por qué los cristianos están decepcionando a varias personas? Y lo primero es porque algunas personas que afirman ser cristianas no son realmente cristianas. Es como, por ejemplo, si alguien viene y me dice, yo soy abogado. Pues, ok, te creo, pero a lo mejor ni estudiaste la carrera. No porque tú me digas que eres abogado significa que lo eres. Asimismo, no porque alguien te dice que es cristiano significa que realmente lo es. Hay personas que dicen que son cristianas, pero no han permitido que el poder del Espíritu Santo transforme su estilo de vida, su diario vivir. Hay personas que dicen que son cristianas porque sus papás llegan a la iglesia y lo son. Pero amigos, la salvación no se hereda. No se hereda esto del estilo de vida. Tu papá, tu mamá puede ser cristiano, pero no porque ellos sean, significa que tú y yo lo somos. O quizá muchos dicen ser cristianos y piensan que lo son porque un día hicieron una oración. La oración es para la salvación. Pero amigos, la salvación se pierde. Y esa oración que tú hiciste para recibir a Jesús, no es que establece un estilo de vida. Eso se va construyendo. Por eso si regresamos al versículo con Iniciamos en Tito capítulo 1, verso 16, dice Tales personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Es decir, dicen que son cristianos, pero no lo son. Y yo creo que te vas a empezar a dar cuenta de ese tipo de personas. Lo andan diciendo, lo andan profesando, pero cuando ves que con su estilo de vida es todo lo contrario, Tranquilo, dicen que lo son, pero no lo son. ¿Puedo ir un poquitito más fuerte? ¿Me dan chance? Ir a la iglesia no te hace cristiano. Seguir a Jesús sí. Ahora, ¿vas a dejar de ir a la iglesia? ¡No! Chicle y pegas, sigue llegando. En una de esas Dios te toca. En una de esas el Espíritu Santo comienza el proceso de transformación en tu vida. ¿Puedo ir más profundo todavía? Creer en Dios no te hace cristiano. Seguir a Jesús sí. Porque ve a la calle, entrevistas, un experimento social y dile a la gente, ¿Tú crees en Dios? Van a decir, claro que sí, como no la virgen sí, etc. Y te van a decir que sí, súper ultra creen en Dios. Pero su estilo de vida es diferente. Ir a la iglesia o creer en Dios no te hace cristiano. Seguir a Jesús y sus enseñanzas como discípulo. Eso sí te hace un hombre o una mujer de una fe verdadera. Nos encontramos entonces que mucha gente profesa el cristianismo, tiene acciones detestables, dicen que son cristianos y no lo son. No lo son. Es más, la Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Y hay cristianos que ni creen y ni aplauden y ni adoran y ni tiemblan y ni cantan y ni dan y ni nada. Hay demonios más cristianos que los cristianos. Y eso me pasó hace, vino la feria. ¿Cuántos fueron a la feria? No se hagan, no se hagan. ¿Cuántos fueron a la feria? Yo fui a la feria, hermanos. El último día fue a la feria por mi avena de tapijulapa. Por mi onda. Ay, vendían unas cositas de nata. Y por el salchipaque ese que da curso. O sea, es que uno como choco tiene que ir a la feria a comer ese tipo de ondas. Hasta se nos perdió Rodri. Fue un show, pero bueno. Algunos de los hermanos se encontraron a Rodri. Acá anda Rodri, acá anda Rodri. Su ángel acampará alrededor de los que le dan, porque de verdad. Pero bueno. Menciono esto porque días antes, semanas antes de la feria. Tuve una plática con unas personas. Y esas personas muy lindas y todo eso. Pero ellos me decían, no, es que somos cristianos. Y por aquí, que por ahí, ay, qué bueno, qué bonito, qué lindo. Y sí, esto, y mi iglesia acá, son de otra iglesia. Y por aquí, ay, qué padre, qué padre, qué padre. Pasó. Yo me quedé, o sea, son cristianos. Pero cuando vino a la feria, todos los días, en sus redes sociales, sus historias eran que estaban hasta el tronco de borrachos. Y las historias vomitando y bebiendo y vomitando y bebiendo y con el chichero y la pedacera y toda la onda. Entonces, tú me puedes decir que eres cristiano, pero la realidad es que no lo eres. Imagínate, yo digo, soy cristiano, y luego en mis historias es que estoy tomando, estoy vomitando, que estoy haciendo cosas que se supone que los cristianos no hacemos por convicción. Genera una confusión. Y la gente se decepciona. Y inmediatamente se justifica y dice, ah, pues si esos son los cristianos, ¿para qué quiero ser cristiano? No, esos no somos los cristianos. Los verdaderos cristianos amamos a Dios. Estamos buscando la santidad. Todos los días tenemos una lucha con nuestra carne y ganamos la batalla de la fe en decirle no al pecado. El problema es que nos decepcionan los cristianos. Ahora miren mi lenguaje corporal, entre comillas. Porque muchos afirman ser cristianos, pero no lo son. Lo segundo, ¿por qué los cristianos han decepcionado a tanta gente y hacen que duden de Dios? Porque algunos son cristianos, pero no son maduros. Son cristianos, pero no son maduros. Son inmaduros en su fe. Y amigos, hay que hacer una gran diferencia entre maldad e inmadurez. Es decir, la maldad es cuando tú sabes que eso está totalmente reprobado. Sabes que eso no se tiene que hacer. Y lo haces. Alguien te corrige, te llama la atención, te enseña. Y tú dices, no sabía, pero ya aprendí. Pero la inmadurez es aquellos que no saben hacer lo correcto. No es maldad. Simple y sencillamente, pues todavía no han aprendido. Y la Biblia lo dice claramente en Hebreos capítulo 5, versos del 13 al 14. Dice la Escritura. Porque alguien que viene de la leche, sigue siendo un bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. La comida sólida es para aquellos que son maduros. Que a través del entrenamiento tienen la habilidad de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. ¿Por qué algunos cristianos hacen cosas que decepcionan a otros? Porque muchos de ellos son inmaduros en su fe. Es decir, esto es una historia que pasó hace algunos años. De hecho, por aquí anda el hermano y tú sabes quién eres y lo bueno que tú me dijiste que lo pudo contar. Sí, porque tuve que pedir permiso. Cuando esta persona le entregó su vida a Jesucristo, él me cuenta lo siguiente. Me dice, Pastor, sentí tan bonito ese día que yo le entregué mi vida a Jesús que de verdad, yo dije, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Llego a mi casa, me dice, y me encuentro con un primo. Y le digo, ¿sabes qué? Creo que ya soy religioso. Y le dijo el primo, no. Manches, pero de la palabra grosera. De verdad, yo también. Y se pusieron tan felices que compraron dos cartones y se emborracharon. Celebrando que ya eran religiosos y cristianos. Ojo, ojo, para ellos celebrar era así. A los dos días me dice, Pastor, fíjese que me encontré un primo y lo evangelicé. Dije, no, es normal, de un nuevo convertido. ¿Y qué hicieron? Nos metimos una buena bolera. Y hoy vino a la iglesia. Y dije, ese método de evangelismo está controversial, ¿verdad? Y ahí me senté con ellos y les dije, miren, yo entiendo que ustedes celebrar de esa manera, pero el alcohol y el licor, ¿qué tantos problemas les ha causado en su vida? Y empecé a decirles, y les enseñé la Biblia donde dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Dicen, qué bárbaro. Tú que me andas son sacando, le decía al otro. No, tú me dijiste, bueno, no, y desde ese día no han vuelto a probar una gota de alcohol. ¿A qué me refiero? Que hay cristianos de verdad, pero todavía son inmaduros en su fe. El problema es que si alguien hubiera entrado a esa casa, lo bueno que lo hicieron en su casa. Pero si alguien hubiera entrado en su casa y los hubiera visto hasta las chanclas, ¡Lamás cristianos! ¿Qué hubiera pensado la gente? Son unos hipócritas. Porque, ¿cómo van a decir que son cristianos y están bebiendo? ¿Sí me estoy dando a entender? No han sido entrenados en su fe. No han madurado en muchas cosas. Y eso también decepciona a otros. Como por ejemplo, está el clásico hombre guerrero de fe que acaba de entregarle su vida a Jesucristo y conoce el arte de la intercesión y de la guerra espiritual. Y él, como buen hombre, dice, ¡Ah, se le puede echar pleito al diablo! Esto es lo mío. Y cuando viene la hora, ¡Vamos a echar fuera al diablo! Y toma aire, ¡Diablo, hijo de tu recontra, maldita! Y empieza a mentarle la madre al diablo, ¡Te va a llevar la vez! Y empieza uno a decir 20 mil groserías al diablo. ¡Ya te llevo el diablo! ¡Ahorita te voy! Y tú dices, ¿qué estás haciendo? ¡Herejía! ¡Me cubro con la sangre de Cristo! Y nos ha pasado en muchas intercesiones que varias personas empiezan a mentar madre al diablo. Porque lo único que ellos han conocido en su vida, que es cuando es momento de hacer guerra, es con insultos. Uno se sienta con ellos y les dice, ¿Cómo te explico que el diablo lo llevas dentro? Y uno va a la Biblia y le dice, de toda palabra ociosa, uno va a dar cuenta. Y va a la Biblia y le dice, los maldicientes no entrarán al reino de los cielos. ¿Y sabes qué hace esa gente cuando le enseñas la palabra y con amor y con gracia le enseñas el camino? Muchos de ellos se quebrantan. Y lloran y dicen, ¡Qué bárbaro! ¡Soy de lo peor! Y hay que llevarlo, espérate, estás madurando. Te estás entrenando. Eso sí, como Jesús lo decía a todos los que vimos en los evangelios, no lo vuelvas a hacer. La frase poética de Jesús, ¡Ve y no peques más! Pero la onda es de que si alguien escucha esas intercesiones de guerra, altisonantes, diría, ¿Cómo puede llamarse cristiano? Y dice, ¡Groserías! Y también decepciona. Entonces, los cristianos decepcionamos porque unos se llaman cristianos y no lo son. Los segundos, unos son cristianos, pero son inmaduros. Y lo tercero, es que muchos cristianos decepcionamos a las personas porque algunos son cristianos y maduran, pero todavía se equivocan. Y yo no sé ustedes, pero yo me identifico con eso. Tenemos nuestra fe bien puesta. Estamos siguiendo a Jesús. Y quizá hemos sido entrenados en algunas áreas. Pero aún así, muchas veces, nos seguimos equivocando. Y ojo, no quiero justificar el mal comportamiento. Porque un cristiano comprometido, que está madurando, que se equivoca, no es necesariamente alguien que se convierte en candidato para arder en el fuego eterno del infierno. Hay veces que en momentos de presión del día, de repente se te sale una mentira piadosa. Hay veces que en momentos de estrés, hablas duro. Y hablas cosas de una manera que pueden lastimar a otros. Hay veces que en momentos donde la vida te exige cosas, tienes reacciones que no ayudan, que no bendicen a nadie. Todo lo contrario, decepcionan a muchos. Y amigos, esto es claro y esto es bíblico. Yo espero que si tú eres hijo de Dios, te consideras una persona que está siguiendo el camino del Señor, seamos totalmente humildes para recibir esto. No importa cuánto tiempo sigamos a Jesús, todos somos vulnerables. Todos podemos fallar. Todos podemos ofender de palabra, de acción. Y a veces esos pequeños errores que son el 1% de tu día, da la casualidad que tuvo la mayor audiencia. Y decepcionaste a muchas personas. Mucha gente dice, no pastor, yo en esa área ya no soy débil, yo necesito ayuda acá. Ah, cuidado si tú crees que no eres vulnerable en un área. Porque el orgullo siempre está antes de la caída. La Biblia dice, mire que el que se crea que está firme, que no caiga. Que no caiga, que no caiga. Todos nosotros nos quedamos cortos. Todos podemos fallar. Y la onda es que cuando fallamos, siempre hay alguien que nos está viendo. Y lo decepcionamos. Lo que sucede con esto, es curioso. Porque es aquí donde Jesús se refería a la hipocresía. El problema es que cuando cristianos, somos cristianos, y entendemos que somos vulnerables. Y fallamos, y pecamos, y decepcionamos a alguien. Cuando está el peligro que se instale la hipocresía es porque cuando nos quedamos cortos, culpamos a nuestras circunstancias. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, creyente, cristiano, has madurado, pero te sigues equivocando, no culpes a tus circunstancias. Es decir, es que había mucho calor. Es que no tenía aire acondicionado el clima. Es que el del Uber venía muy rápido. Es que mis hijos me pusieron loca. Y empezamos a culpar circunstancias. Y es muy fácil hacerlo. Pero entramos en la categoría de hipócritas. Jesús no te está condenando porque falles. Jesús condena severamente la hipocresía. Es que cuando fallamos nosotros, culpamos nuestras circunstancias. Pero cuando alguien más se queda corto, culpamos su carácter. Es muy fácil decir, yo fallé por esto, por esto, por esto y por esto. Pero cuando alguien falla, decimos, claro, yo siempre supe que es un desgraciado. Yo siempre supe que es un hipócrita. Botellita de Jerez. Qué fácil es decir que fallé por las circunstancias. Y cuando alguien más falla, por su carácter. Eso, mis amigos, es la hipocresía. Porque nosotros somos responsables por nuestras acciones. ¿Por qué será que cuando pecamos, Dios no se sorprende? ¿O tú crees que Dios está en su trono y dice, ¡Ay, no, maldita, ya pecaste! Y se acabó el trono. O sea, no. ¿Por qué será que Dios no se sorprende cuando pecamos? Porque Él sabe que tenemos una inclinación hacia eso. Sabe que nuestra carne es débil. Y ojo, no estoy justificando. Voy a un lugar. Estoy construyendo esto para ir a un lugar. La Biblia dice lo siguiente en el Salmo 103, verso 14. Porque Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que solo somos qué? Somos qué? Somos qué? No se te olvide de esta palabra. Ahora, no quiero que el enemigo tome esto para darte una baja autoestima. Somos hijos de Dios y todo eso. Pero Dios se acuerda que nos formó del polvo. Y eso son buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? Porque nos está diciendo que Dios, los seres humanos, sus hijos, nos formó del polvo. Somos polvo. Digo conmigo, somos polvo. Y la segunda buena noticia de esto es que a los cristianos hoy en día, quiero que medites en esto, tienen una expectativa muy alta de nosotros. En el momento que tú dices que eres cristiano, todo el mundo va a decir, en serio. Ahora van a esperar de ti, perfección. Van a esperar de ti que no te equivoques. Van a esperar de ti que siempre reacciones bien. Amigos, si tú quieres seguir a Jesús, te tengo que decir la verdad. Las expectativas para los cristianos son demasiado altas. En el momento que tú dices, recibí a Jesús en mi corazón y llego a la iglesia, todo lo que tú hagas, te levantaste cinco minutos tarde y no que llegas a la iglesia. Te atrasaste en un pago y no que dices que llegas a la iglesia. A lo mejor hablaste un poquitito fuerte en tu casa y tú que dices que llegas a la iglesia. Tú volteas y diles, pero ¿sabes qué es lo que más me diablo? Porque las expectativas para nosotros, los cristianos, son demasiado altas. La gente no está esperando que te equivoques. La gente no espera que tengas una cara así como que, ¿qué pasó? O que hables fuerte. No, la gente está esperando que seas Jesús encarnado. El verano pasado, Leti fue a estudiar a Ciudad de México, su especialidad para consultora de imagen y tiene una maestra espectacular que hasta el día de hoy tenemos una amistad con ella. A ella le gusta que le llamemos Mac. Y ella le dijo a Leti, Leti le dice, en el momento que tú te gradúes de esto, quiero que sepas lo siguiente, la gente va a esperar de ti, que aún en tu casa te veas bien. Porque si dices ser consultora de imagen, tu imagen no te pertenece, le pertenece a la gente. Y eso tiene mucho que ver con ser cristianos. En el momento que tú dices, soy salvo, recibí a Jesús en mi corazón, ahora la gente dice, demuéstramelo. Quiero verte perfecto. Y es más, te voy a tirar curvas, te voy a tirar, a ver, éntrale, éntrale, no quedo muy cristiano. Y te van a empezar, ¿por qué tienes que ser perfecto con los demás? Y amigos, eso son buenas noticias. Por esa razón, cuando alguien te decepciona y dices ser cristiano, recuerda lo que Dios dijo, solo es una bolsa de polvo, solo es tierra. Hay veces que yo me imagino, estoy 100% seguro que hay cosas que digo de acá arriba, que a mucha gente la decepciona. Soy polvo y no me estoy poniendo el parche, quiero ir a un punto. Porque esto, creo que va a traer mucha libertad, mucha sanidad en nuestra vida. Hay una historia, y quiero que veamos el énfasis. Y le pasó a Pablo y a Bernabé. Quiero decirles, Pablo, él mataba cristianos. Era su oficio, su hobby, era bueno haciéndolo. Y un día Jesús se le aparece. Y él le entrega su vida a Jesús. Y ahora el que mataba cristianos, dice ser cristiano. ¿Ustedes se imaginan el hate que tenía Pablo dentro de la iglesia? Ese el que nos mataba, ese mató a mi familia. Ese sacó la calle arrastrando a mi cuñada. Yo lo vi como la decapitó enfrente de mí. Y ahora estaba en la iglesia. Y el Pablo quería ir a predicar el evangelio. Nueve años estuvo esperando que le dieran la oportunidad de ir a predicar. Y nunca se la dieron. Hasta que Bernabé se apiadó. Pero mira lo que le pasó a Pablo. En Hechos capítulo 13, versos 49. Dice, la palabra del Señor se extendió por toda la región. Pero miren quiénes, quiénes. Pero los líderes judíos. ¿Quiénes? Líderes. O sea, gente madura. Incitaron a las mujeres temerosas de Dios. ¿Cuántas mujeres temerosas de Dios hay acá? O sea, son mujeres que le han dicho no al pecado. Que quieren caminar en santidad. Que su fe está bien puesta. Y a los principales hombres de la ciudad. Lo que quiero entender es que estos no eran bebés espirituales. Esto no era gente que se acababa de convertir al cristianismo. Era gente madura. Gente en la fe. Miren lo que hicieron. Provocaron persecución contra Pablo y Bernabé. Y los expulsaron de su región. O sea, Pablo quería hacer la voluntad de Dios. Jesús mismo le dio un llamado cuando lo visitó en camino a Damasco. Le dijo, tú me vas a servir. Que vas a ir delante de reyes y les vas a predicar el evangelio. Te voy a usar para cubrir la tierra con el evangelio. Jesús le dio el llamado. Pero los maduros lo expulsaron. Los cristianos fueron su principal detractores. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Se ofendieron. Se decepcionaron. Y dijeron, qué bárbaro. Estos cristianos son unos hipócritas. Me voy de la iglesia. Dijo Pablo y Bernabé. Nunca más voy a volver a llegar ahí. Porque yo le quiero echar ganas. Y esa gente es una hipócrita. Pudieron haberlo hecho. Es más. Debieron de haberlo hecho. Si solo se centraran en la ofensa. Sí. Yo no estoy diciendo que los cristianos no te han decepcionado. O no te hemos decepcionado. Pero en qué te estás centrando. En vez de eso. Quiero decirte. ¿Qué sucede cuando un cristiano nos decepciona? ¿Cuál es el pensamiento que tuvieron Pablo y Bernabé? ¿Cuál debe de ser nuestro pensamiento? La iglesia no me defraudó. Jesús no me traicionó. Jesús no me hirió. Fue solo polvo una persona. Yo no estoy haciendo de menos tu ofensa y tu dolor. Pero el problema es que estamos conectando nuestra fe con Dios. Y profesar un camino de fe. Porque alguien. Polvo. Te decepcionó. Y el polvo. No representa la esencia de lo que es Dios. Una persona. Una iglesia. No representa. Quien es Dios en su totalidad. No era todo el cristianismo del mundo. Fueron unos líderes. Que los ofendieron. Fueron unas mujeres temerosas de Dios. Fueron personas. Fueron personas. Y esto amigos. Mientras más rápido lo aprendamos. Mejor vamos a caminar en ese camino de fe. Cuando aprendamos a decir. Dios no me decepcionó. Fue polvo. Fue una persona. Porque con eso se rompe la lógica. Esa de que. Que barbaro. Una iglesia. Me ofendieron. Y esa gente es una hipócrita. No vuelvo a ir a la iglesia. Y no quiero saber nada de Dios. Lo hacemos con la iglesia. Pero no lo hacemos con la comida. Por ejemplo. Vamos a un restaurante. Y pedimos un platillo. Y el mesero se tarda hora y media. Y te trae la carne cruda. La papa fría. Y la limonada al tiempo. Y te la avienta en la mesa. Tú no después de eso. Tú no dices. No vuelvo a comer en mi vida. Porque me sirvieron mal. Me decepcionó este restaurante. Te decepcionó el restaurante. Pero tu estómago te va a pedir alimento todavía. ¿Cómo es posible que una persona. Te decepciona en la fe. Y tu espíritu. Que te sigue pidiendo vida y alimento. Ahora no quieres seguirlo alimentando. Una persona nos decepcionó. Si o varias. Si. Pero no fue Dios. No fue Jesús. No fue Jesús. Así como Pablo y Bernabé decidieron. Espero que hoy también nosotros tomemos esta decisión. No voy a permitir. Que los pecados de las personas. Me mantengan alejado. De la bondad de Dios. No voy a permitir. Que el mal comportamiento. Y estilo de vida. De mucha gente. Que se dice ser cristiano. Me aleje. De mi conexión con Dios. Que me aleje. De mi alimento espiritual. Que es Dios. ¿Qué hizo Pablo y Bernabé? ¿Se acuerda que hablamos. Que Dios dijo. Sé lo débil que son. Me acuerdo que son polvo. Mira lo que hicieron Pablo y Bernabé. En hechos. Así que. ¿Sacudieron qué? ¿Qué? ¿Sacudieron qué? ¿Sacudieron qué? De sus pies. Como advertencia para ellos. Y se fueron a Iconeo. Y miren lo que pasó. Y los discípulos. Se llenaron de alegría. Y del Espíritu Santo. Yo no voy a negar. Que alguien te decepcionó. Con una hipocresía. Profesando ser cristiano. Pero si te sucedió. No la agarres con Dios. ¿Sabes qué haces? Sacúdete el polvo. Sacúdete el polvo. Y di. Una persona con su pecado. No me va a alejar de la bondad de Dios. No me va a alejar de la bondad de Dios. Ahora. No quiero minimizar las heridas. No quiero minimizar las decepciones. No, por favor. No estoy tratando de decir. Ay, hombre. No aguantas nada. No. Estoy diciendo. Que muchos estamos heridos. Profundamente. Por muchos líderes. Cristianos. Por personas que dicen. Que son cristianas. Y de alguna manera. O tuvieron un mal día. O son inmaduros. O decían que eran cristianas. Y ni lo eran. No lo quiero minimizar. Pero creo que entendamos. Que solo eran esas personas. No es Dios. Y tampoco. ¿Cuántos hijos de la casa de acá? Tampoco. Quiero bajar el estándar. De lo que es vivir en santidad. Y de lo que es ser un verdadero cristiano. Las expectativas que el mundo tiene para nosotros. Son muy altas. Y tenemos que vivir. A la altura. De esas expectativas. Pero todos los que estamos aquí presentes. Y los que nos están viendo también por el internet. Si algo tenemos que aprender. Es que tenemos que aprender. A sacudirnos el polvo. Tenemos que aprender a sacudirnos. La ofensa de esa gente. Tenemos que aprender a decir. Me dolió. Me hirió. Pero no voy a permitir. Que tu pecado. Me separe de la bondad de Dios. No voy a permitir. Que la ofensa. Me separe de la vida. Que es Jesús. No voy a permitir. Que el dolor. De esto que me hiciste. Me separe de la verdad. Que me hace libre. Y no es fácil. Lo sé. No. Es. Fácil. Pero amigos. No conozco a nadie. Que esté lleno de alegría. Y que sigan guardando rencor. Y la Biblia dice. Que el gozo del Señor. Es nuestra. Queremos fortalecer nuestra vida. Deja la ofensa. Sacúdate el polvo. Porque es lo que te va a dar fuerza. Para seguir. Todos. Los días. Si pudiera condensar esto. Te lo podría decir así. Desde un inicio. La gente nos va a defraudar. Pero Dios no. Y con esto. No vamos a agarrar. Una animadversión. A la gente. Tenemos que seguir amando a la gente. Tenemos que seguir confiando en la gente. Tenemos que seguir interactuando. Con la gente. Pero la gente. Nos va a defraudar. Y Dios. No. Y una vez más. Repito. Con esto no quiero justificar. El mal comportamiento. De ciertos. Cristianos. Pero si tenemos esto bien presente. Nuestra vida de fe. No va a estar llena de confusiones. Ni de dudas. Al contrario. Va a estar fortalecida. Cada día. Empecé diciendo. Que la mayor queja. De la gente hacia la iglesia. Es que aquí estamos reunidos. Una bola de hipócritas. Porque mucha gente. Ha visto algo. Que es contrario a lo que profesa. Porque han sido heridos. Por estos sujetos. Llamados cristianos. Que ahí se la pasan en la iglesia. Y hoy. Con toda mi capacidad. Y voluntariamente. Quiero hacer algo muy importante. Si un cristiano. Ya sea de esta iglesia. O de otra. O de otra parte del mundo. O a lo mejor algún cristiano. Que está en internet. Y tú viste un video. O alguien que tú conoces. Con su comportamiento. Sus palabras. Te hirió. Te hizo daño. Te decepcionó. A nombre de todos ellos. Yo te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón. Por algún líder. Que quizá te hizo daño. Alguna persona que. Andaba diciendo por todos lados. Que él era cristiano. Pero sus acciones. Te lastimaron profundamente. Yo te quiero pedir perdón. Porque es real. A veces los cristianos. Decimos una cosa. Y vivimos otra. A veces muchos líderes. Abusamos. De la autoridad. Que Dios nos da. A veces. El simple hecho. De saber que somos cristianos. Nos vuelve arrogantes. Duros. Poco fiables. Poco amorosos. Pero no todos somos así. No todos somos así. Y al nombre de todos ellos. Yo te quiero pedir perdón. Porque a lo mejor. La persona que te ofendió. Nunca. O espero que algún día. Se acerque y te diga. Perdóname. Pero hoy quiero asumir la responsabilidad. Y decírtelo. Persona a persona. Cara a cara. Perdónanos. De verdad. El corazón de Dios. Y por lo menos el corazón de aquí. De esta casa. No ha sido ofenderte. No ha sido dañarte. Pero lo más seguro. Es que lo hemos hecho. Y entendiendo esto. También quiero. Que veamos. El punto de vista completo. No hago de menos tu ofensa. Pero creo que todos hemos fallado también. Creo que en algún punto. Todos somos hipócritas. Porque nadie es perfecto. O conocen a alguien perfecto. Todos decimos algo que no tenemos que decir. Todos perdemos los estribos en algún momento. Todos decimos cosas. Todos a veces somos orgullosos. Todas a veces somos severamente críticos. Y a veces queremos tener más la razón. Que ser amorosos. Y por eso. Si nos identificamos con eso. Creo que es necesario arrepentirnos. Y lo que voy a decir a continuación. Va a ser muy fuerte. Pero lo digo con todo mi corazón. Lo digo con el amor de Cristo. Porque creo firmemente. Que esto puede dar libertad. Entiendo que quizá te has sentido ofendido. Y decepcionado por algún cristiano. Perdiste la fe en Dios. Y eso ha justificado el hecho de que perdiste la fe en Dios. Perdiste la fe en Jesús. Perdiste la fe en la iglesia. Perdiste la fe en todo esto que tiene que ver el estilo de vida cristiana. Dame tu gracia Señor. Pero. Si has perdido la fe en Jesús. A causa de la gente. Tal vez tu fe está en las personas. Cuando debería de estar en Jesús. Quizá estamos muy enfocados. En lo que polvo va a hacer. O va a dejar de hacer. Y al final del día. Yo amo a la gente. Pero si la gente me ofende. Eso no va a parar. De que yo siga amando a Dios. Porque mi fe. No está en las personas. Mi fe. Está en Jesús. Y si una persona. Me hizo perder la fe en Jesús. Mi fe no estaba en Jesús. Estaba en esa persona. Y maldito. El hombre. Que confía. En el hombre. Entonces que hago. Mira Jesús. Lo que él enseñó. Lo que él vivió. Como amaba. Y tampoco te pongas tu hora. A criticar a aquellos que no lo hacen. Como Jesús. Porque te conviertes en uno más de ellos. Déjalos vivir. Son polvo. Sacúdete el polvo. Y sigue a Jesús. Y si tú y yo. Nos decimos que somos cristianos. Vivamos esas expectativas. Que toda interacción. Que tengamos con la gente. Seamos cuidadosos. De no decepcionarlos. De no dañarlos. De no ofenderlos. ¿Por qué? Porque el mundo. Tiene una expectativa. Muy alta. De un cristiano. Y tenemos que vivir ahí. Jesús. Se enfrentó a líderes religiosos. Fariseos. Escribas. Y saduceos. Que querían oprimir a la gente. Porque amigos. Eso es una realidad. La gente no desprecia a Jesús. Y la gente no va a despreciar a aquellos. Que queremos parecernos a Jesús. Porque si algo la gente está buscando. Es la verdad. Y la única verdad. En esta tierra. En esta vida. En esta realidad. Es Jesús. Jesús cuando vemos su estilo de vida. Amaba al marginado. No los dejaba como los encontraba. Si. Hoy más que nunca. Después de todo esto que pasó hace unos años. Muchos de los cristianos diluyeron su fe. Comprometieron principios. Comprometieron valores. Comprometieron la palabra. Comprometieron la verdad. Y por eso hoy más que nunca. La gente acusa a los cristianos. De que somos hipócritas. Pero yo no sé tú. Yo quiero seguir a Jesús. Y yo veo en Jesús. Una persona que donde quiera que vaya. Mostró compasión. Para todos. Para los pequeños. Para los últimos. Para los perdidos. Por eso. Yo prefiero. Entrar en la categoría de un pecador. Y mejor. Pid perdón. Por haberlo hecho. Porque no quiero ser un hipócrita. Que diga que. Allá tú. No, no, no. No, precisamente porque sé que ha sucedido. Necesitamos arrepentirnos. Y quiero que voltees al de tu derecha o al de tu izquierda. Porque en algún momento de tu vida. Te garantizo que tú también decepcionaste a alguien. Por eso. Voy a aplicar la de Jesús. El que esté libre de pecado. El que esté libre. De pecado. Simplemente que tire la primera piedra. Los cristianos decepcionan. Sí. Si le cambiamos el título. La gente decepciona. Sean cristianos. Sean satánicos. Sean de un partido político. Le vayan al Cruz Azul. No sé. Todos decepcionan. Todos. Pero qué tal. Si hoy mejor decimos. Prefiero ser el pecador. En vez de ser el hipócrita. Porque sabes qué es lo que hace el hipócrita. Quiere huirle. A entrar en la casilla de pecador. Amigos. Todos somos pecadores. Y yo no quiero ser hipócrita. Pero sí sé que soy pecador. Y por qué eso es tan importante. Porque Jesús tiene tolerancia. Cero a la hipocresía. Pero tiene gracia ilimitada. Para un pecador. Que necesita perdón. Hace que si alguien viene y te dice. Quiero decirte lo que tú hiciste. Me lastimó mucho. No le digas. No pues es porque tú no aguantas. No. Entraste en la hipocresía. Y Jesús tiene tolerancia cero para eso. Mejor métete como un pecador. Y le dame. Perdóname. Me arrepiento por haberte decepcionado. Por haberte hecho daño. Y créeme. Voy a trabajar en eso. Para que no vuelva a suceder. A este tipo de personas. Jesús tiene gracia ilimitada. Gracia ilimitada. Por eso. Esto tradúcelo. Cuando te peleas con tu esposo y con tu esposa. Cuando tú reconoces tu error. Hay gracia ilimitada. Pero cuando te pones tus moños. Tus moños. El conflicto se hace más grande. Hoy tenemos que tomar una decisión. No ser hipócritas. Si no arrepentirnos. No arrepentirnos. Seamos honestos. Seamos honestos. ¿Quiénes somos? Somos personas que necesitamos su gracia. Somos personas que necesitamos su perdón. Y estoy consciente. Hay veces que. Por ejemplo. El único día que fui a la feria. Ese domingo en la noche. A comer mi avena de tapijolapa. Y mi gordita de nata. A los siguientes dos, tres días. Me empezaron a llegar. No les miento. Como 50, 60 mensajes. De gente que me decía. Pastor. Estoy un poquito ofendida. Porque lo vi en la feria. Y no me saludó. Y vi quien era. Y nunca he tenido el privilegio. De conocerla. O conocerlo personalmente. Y sé que llegan a la iglesia. Pero aquí llegamos miles de personas. No he tenido el placer. De conocerlos a todos. Y humanamente. No le puede contestar. Ni te topo. No te conozco físicamente. Pero espérate, espérate. Yo estoy siguiendo a Jesús. Y yo entiendo que. La decepcioné. Y le dije. Hermanita. Perdóneme. La verdad. No la identifiqué. La próxima vez. Que usted me vea. En la calle. Acérquese. Y dígame. Que llegue a la iglesia. Y eso pasó. En toda la feria. Compramos un salchipac. Y como cuatro hermanos de la iglesia. Ah. Y compramos una. Es como cuatro kilos. Me eché ese día. Saludamos a 20 mil personas. Pero otras 20 mil. No las conozco. No las saludé. Y las decepcioné. Y yo estoy consciente de eso. Prefiero pedir perdón. Y decir que voy a trabajar en aquello. A volverme un hipócrita. Con fundamentos. Porque no quiero entrar en esa categoría. ¿Por qué? Jesús tiene tolerancia cero para los hipócritas. Pero gracia ilimitada. Para aquellos pecadores. Que están buscando el arrepentimiento. Por eso amigos. Ofrezcamos la misma gracia. A los demás. Que Jesús nos da. Disfrútenlo. ¿Qué? Punto número cuatro. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Punto número cuatro. Punto número cuatro.